Con el presidente Gustavo Petro sucede una cosa muy curiosa, que precisamente la persona que más se encarga de torpedar las cosas buenas que suceden en este gobierno, como son, por ejemplo, sus discursos o las estrategias que presenta, es el propio Gustavo Petro, por cuenta de esa avalancha de trinos con que siempre nos tiene aturdidos. Este fue el caso de este discurso que Gustavo Petro presentó ante la cúpula militar, en un discurso en el que Desifroy planteó y explicó cuál iba a ser su nueva política de seguridad y convivencia. Todo el discurso es realmente una hoja de ruta nueva para las Fuerzas Armadas de Colombia. Sin embargo, pasó prácticamente inadvertido, porque en medio de todo sucedieron toda suerte de escándalos, la mayoría de los cuales fueron producidos por sus trinos. En ese discurso, Gustavo Petro apuntala realmente cuál es el objetivo de esa nueva política de seguridad. Y es la de que las organizaciones que hoy están al margen de la ley son la tercera fase de un conflicto armado que hoy está movido solo por la judicia. Y que inclusive el ELN, que es una guerrilla política, ideológica, pues está hoy guiada por la judicia y no por las ganas de cambiar por la vía armada la sociedad colombiana. Bueno, semejante discurso daría para grandes debates, grandes discusiones en el país. Los únicos que le respondieron a Gustavo Petro fueron los del ELN, que están sentados hoy en la mesa de negociaciones en su tercer ciclo en La Habana. Pero el debate, el debate nacional no se ha dado. Y es menester que el país se dé cuenta y que Petro también lo ponga como tema para que se entienda cuál es el objetivo de la política de seguridad nacional clave, clave para poder desarrollar la política de paz total. Porque en esa política de seguridad que está planteando el presidente, es evidente que cambien todas las prioridades. Lo dijo claramente en su discurso ante los militares. Vamos a ir no solamente por las rentas ilícitas, sino por los dueños del negocio. Los dueños del negocio ilícito, es decir, los invisibles, los intocables, que siempre han intentado lavar sus fortunas, conseguir apoyo político regionales y convertirse en los poderosos clanes políticos que hoy, hoy, están incrustados en el poder. No solo regional, sino nacional. Eso fue lo que dijo Gustavo Petro. Vamos a ver si lo cumple, vamos a ver si hay un debate y vamos a ver si el ELN entiende en qué fase están ellos, y vamos a ver si el ELN también logra sintonizarse con este nuevo marco que plantea Gustavo Petro y se logra firmar la paz con esa última guerrilla histórica que le queda a Colombia. La verdad es que las reflexiones sobre esta política de seguridad no se han dado. Y es bueno que ustedes oigan este podcast, porque tratamos de explicarlas y de cenebrar semejante madeja para entender qué es lo que está planteando hoy Gustavo Petro en ese tema. Muy importante para que su política en general funcione y no tengamos que volver otra vez al país de antes, lleno de secuestros, lleno de atentados y lleno de violencias. De eso se trata, de no volver atrás. En a fondo.